El presidente conocido como la cárcel de Uribana ingresaron con heridas leves por arma blanca durante la mañana del día de hoy a la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto. Esto luego de participar en una práctica carcelaria conocida como el Coliseo, que se trata de que los internos resuelven sus diferencias enfrentándose con armas blancas o armas de fabricación carcelaria. Ellos ingresaron todos a la emergencia del Hospital Central de Barquisimeto, fueron atendidos en estos momentos. Se espera su traslado nuevamente hasta el centro penitenciario del centro occidente y se conoce de manera extraoficial que aparentemente dentro de la cárcel quedarían otros 15 internos que no fueron trasladados hasta los centros asistenciales, sino que fueron atendidos allí. Sin embargo, esta es una versión que hasta ahora no se ha confirmado del todo. Nosotros en la emisión meridiana de Noticias Globovisión estaremos llevando las imágenes y una información más ampliada sobre esta situación que se presentó hoy en la cárcel de Uribana, Mayela.